Candida Esperanzada Ella trabaja en la calle, con los hombres Yo la veo a usted, la veo siempre ¿Qué quiere? Sacarle el dinero, no tiene tanto ¿Cómo va el arreglo del zapato? Tan hecha mierda estás, que ahora te lo tiras por zapatos Me acuesto con tipos por dinero Como si nos sobrara el dinero Bueno, a usted no sé, pero yo... Aquí a la vuelta hay un hotelito, ¿qué decida? ¿Estás de vacaciones o estás trabajando? ¿Ustedes, Doris? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Me dejaste esta puta aquí? Esa mujer lo va a perjudicar, don Angel ¿Crees que me van a reventar entre cuatro? Yo te ordeno que te reviente un regimiento, te dejas y punto, ¿entendiste? ¡Cegas! ¿No te quedas conmigo? ¿Cuánto? Una vida en la calle Así es, así es, así es ¿Cuánto cobras? La esperanza de un hogar Nadie la detendrá Se me quitan mi casa Me quitan todo Mujeres asesinas Se me dervan el enlace Cuando te pones en conmigo Adiós se ta de desgracimiento ¿Qué 유� area en la calle? Esco